Tu ausencia está haciéndome más daño que tu traición Lelelele, y mi cama duplicó su tamaño sin ti en mi colchón Tu perfume está impregnado en este cuarto oscuro Extraño ese aroma de cigarro y alcohol puro Rita, te perdono todo Oh, Rita, vuelve condenada Vuelve Rita, te olvido la apuñalada Oh, Rita, no me dejes Vuelve Rita, no te enviaré presa Oh, Rita, vuelve condenada Vuelve Rita, te olvido la apuñalada Oh, Rita, no me dejes Vuelve Rita, no te enviaré presa No casualidad rapaciada Tu ausencia está haciéndome más daño que tu traición Lelelele, y mi cama duplicó su tamaño sin ti en mi colchón Tu perfume está impregnado en este cuarto oscuro Extraño ese aroma de cigarro y alcohol puro Rita, te perdono todo Oh, Rita, vuelve condenada Vuelve Rita, te olvido la apuñalada Oh, Rita, no me dejes Vuelve Rita, no te enviaré presa Oh, Rita, vuelve Rita Oh, Rita, vuelve condenada Vuelve Rita, te olvido la apuñalada Oh, Rita, no me dejes Vuelve Rita, no te enviaré presa Música 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 Gracias por ver el video.